La Liga de Supercopa Sabíamos que iba a ser muy difícil, no es un partido de liga, es una final de Supercopa y al final los detalles pagan muy caro y hemos tenido la suerte de hacer un gol y yo fui agradecida por este gol, pero sin trabajo de mis compañeros yo creo que no había pasado todo eso y con ellas siempre estoy muy agradecida fue un trabajo en conjunto, en equipo y aquí estamos El partido ha sido increíble, ya sabíamos que íbamos a jugar contra un rival muy fuerte que nos iba a poner las cosas muy difíciles y creo que hemos dado el máximo desde el inicio hasta el final así que muy orgullosa ¡Aplaudiera! ¡Aplaudiera! La verdad, que ya lo habíamos pensado por la mañana y hemos dicho, ¡Madre Mía! El gas, lo prometido es el deuda, así que ahora en un rato puedes saber No sé cómo lo gestionamos, pero yo me voy a meter sí o sí. Gracias por ver el video.